¡Vamos por año Camilo! ¡Vamos por año Camilo! Sonrisa me domina Desnuda también ya la estrella Tu cuerpo mojado esperando por mi Tus ojos verdes, tu alma sin punto Cuentan lo triste de esta cruel verdad Yo volveré tu boca, lo poco que me toca Tu fuerza tierna y loca Me fundiré contigo, envenenaré tu ombligo Amarte hasta el delirio Juré que ayer sería la última vez Pero aquí estoy Te yéndome la miel celada de tu amor perverso Que me hace llorar Y yo como un perro A tu merecer Que tiene su vida entera Por unas migajas tristes de tu amor Hasta hoy te burlas de mi maldición Perverso amor Yeah No, 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 no Todo se entiendo Me fundiré contigo, envenenaré tu ombligo Amarte hasta el delirio Juré que ayer sería la última vez Pero aquí estoy Perverso amor Perverso amor Me buscas cuando necesitas un hombre Que te haga sentir mujer Que haga estallar Tu cuerpo sin pudor Te yéndome la miel celada de tu amor perverso Que me hace llorar Y yo como un perro A tu merecer Y yo como un perro por este magnífico show en esta noche